Te traemos una experiencia culinaria al más puro estilo malagueño. Del 13 al 29 de octubre disfruta de los 15 días de oro del pescaíto frito en Los Mellizos. Por sólo 7,80 la ración. No te pierdas estas jornadas en todos los restaurantes Los Mellizos. Colaboran Mau, Coca-Cola y Barbadillo. Los Mellizos, tradición y calidad a precio popular.